Hoy en pocos metros del peaje donde existe una falla, este fin de semana un tanquero se enfrentó a tratar de evitar un accidente que hubiese involucrado a dos pequeños autos. Gracias a Dios el percance se dio sin dudas humanas pero causó el congestionamiento por más de cuatro horas. Vamos a ver las imágenes y el resumen y con motivo gracias a Ita Rojo Ello y Leonardo Jaramillo. En nuestros exteriores podemos apreciar el percance que se suscita como un traitero que se ha inestimado por tratar de dar paso a dos vehículos que en curva venían rebasando. A continuación tenemos los testimonios de alguna de las personas que han apreciado de cerca o han llegado en los momentos cruciales de esta situación. Sí, en breves palabras lo que ha sucedido es que con la imprudencia de los conductores los vehículos han estado bajando, en cambio por no ocasionar una duración más grande. El problema se da porque un camión la verdad estaba bajando y por no coger la falla con velocidad se abrió a un lado y otro carro pequeño nos cerró al tanquero. El tanquero para no dar el carro pequeño se me ha obligado a coger la puneta que ya tiene más de un metro y medio creo la puneta pero que tanto se rellenan el bache y nunca lo crema. Este ciudadano estaba bajando de Catamayo loca. ¿Sí? A las 7 de la mañana dice que un vehículo de arriba saldo, por no chocarse, está aventando acá a la orilla. O de que sea que esto pertenece más peor que acá, a Catamayo. Porque se está pagando un preadio por aquí esto, o sea, se venga y se vea mejor. Su cantidad de miles, de millones se va a tener y no acomodan esto. Ya pasa tantos años aquí botado esto. Solo con el pueblo que está peligro ahí y peligro acá. Y eso es feísimo esto. En estos momentos se está movilizando ya todo lo que tiene que ver con la maquinaria pesada que podemos observar al traído para tratar de remolcarlo y no se ha podido. Una vez más les reiteramos desde las 8 de la mañana que ha suscitado este inconveniente. En estos momentos ya se está tratando de organizar un poquito para que puedan pasar los vehículos y más adelante nuevamente pues hacer otro intento de los que ya se han venido haciendo para poder remolcar este vehículo que es un tanquero, es grande. Para nuestro canal amigo, con cámaras de Leonardo Jaramillo, reportó Ítalo Coelho.